La, 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 la. Todo tiene un fin, una razón de ser, Una razón de ser, principio y fin, un proceso natural, dejar fluir, con el corazón sanar. Todo va mudando de matiz, hay certezas y hay miedos, hay senderos por seguir, blanco y gris, un proceso natural, dejar fluir, con el corazón sanar. Teatro, 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 teatro. Abrazo mi camino, mi sombras, mi luz, abrazo mi esencia, lo que me complementa, abrazo la raíz, la esencia, lo vital. Soy el fuego, voy al centro, encuentro mi paz. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Todo transita, el tiempo pasa, ya nada es igual, solo respirar me queda ya para decirnos adiós. Abrazo mi camino, mis sombras, mi luz, abrazo mi esencia, lo que me complementa, abrazo la raíz, la esencia, lo vital, soy el fuego, voy al centro, encuentro mi paz. Mi abrazo y busco mi paz, mi paz. En lo esencial